El IBEX 35 cierra con un avance del 0,20% que le lleva a recuperar la cota de los 8.700 puntos en una jornada en la que no se han conocido datos macroeconómicos relevantes. En el conjunto del año el selectivo español acumula ya unas ganancias del 5,88%. Sin embargo el resto de los principales índices europeos han cerrado con suaves recortes después de que la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, no diera ninguna pista sobre futuros movimientos de los tipos de interés por parte del Banco Central. París ha cedido el 0,55%, Londres el 0,39%, Frankfurt el 0,12% y Milán el 0,08%. Los inversores también esperan atentos al inicio de la nueva temporada de presentación de resultados empresariales. Los analistas temen que los síntomas de desaceleración de la economía se traduzcan en un significativo deterioro de los beneficios. Y de vuelta al mercado nacional los valores más alcistas de la jornada son los ligados al sector energético y bancario. Al frente de las subidas hoy encontramos a Naturgy y Unicaja que se anotan más de dos puntos porcentuales. En la parte baja de la tabla el valor más penalizado es colonial que retrocede un 2%. Y en el mercado de materias primas el precio del barril de Brent de referencia en Europa roza los 80 dólares. En el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar y siete centavos y en el mercado de la deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,31% con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 102 puntos básicos.